Puedes ver que hay duras penas Logro mantenerme entero Puedes ver que lo que hice Ya no puedo deshacerlo Yo creí que nuestro amor Era infinito como la arena Ahora sé que lo único inagotable Es tan insoportable Ya se fue mi amor Ya no volverá Quisiera y no quisiera Son dos cosas diferentes Quisiera que me quisieras Y yo no quisiera quererte Pero en vida no suele ocurrir Lo que uno quiere que ocurra Y tú te fuiste detestándome Y yo hoy te quiero Más que nunca Ya se fue mi amor Lo sentí marcha Esta noche me voy a enborrachar Voy a enborrachar Lo sentí marcha Ya se fue mi amor Ya no volverá Hoy soñé que te tenía Otra vez entre mis brazos De saber que no era Más que un sueño No me habría despertado Así que si hoy amaneces Y los pies te están doliendo Es porque estuviste toda la noche Caminando por mis sueños Ya se fue mi amor Lo sentí marcha Esta noche me voy a enborrachar Me voy a enborrachar Lo sentí marcha Ya se fue mi amor Ya no volverá Tengo ya que despedirme Porque las fuerzas me fallan Y las pocas que me quedan Son para curar mi alma Que enfermo cuando perdí Lo más precioso que tuve Dime, pensarás Solamente un poco en mí Cuando mires Cuando mires El amor Tu ves Ya se fue mi amor Lo sentí marcha Esa noche Esa noche me voy a enborrachar Marcha Voy a enborrachar Voy a enborrachar No sentí marcha Ya se fue mi amor Ya no volverá Ya no volverá Si dices dame tu corazón Perdón Me lo arranco Y te lo doy Pero yo digo Amor Quédate Tú me respones Me voy Me voy Me voy Me voy Esta noche me voy a enborrachar Voy a enborrachar Voy a enborrachar Los sentí marcha Ya se fue mi amor Ya no volverá Ya se fue mi amor Los sentí marcha Esta noche me voy a enborrachar Me voy a enborrachar Los sentí marcha Ya se fue mi amor Ya no volverá